Soy feliz viendo algo hecho pa' que de ellos aprendí, y aprendí Y a vivir la vida y mi rumba para ti Que te llegue al alma, que de ellos aprendí Quiero verlos más, verlos más, dentro de los años me volví ¿También estáis esperando la tarta? ¿Eh, Pepo? Sorpresas Pepo, ¿esperas la tarta? Tarta, Pepo ¡A la luz! 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 ¡No puede! ¡Hostia! ¡Modo discoteca! ¡Modo! ¡Ya está! ¡Siéntate! ¡Mujercia! ¡Me siento! ¡Mujercia! ¡Mujercia! ¡Que viene la gorda! ¡No! ¡Ay, la graviela! ¡Ay, la graviela! ¡Ay, la graviela! ¡Que vamos a dar un bocán el culo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! 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 ostras nene toma ya a ver cuántos cumple ostias tres tres seis setenta y siete millones cuatro cientos cincuenta sino cuatrocientos cuatro meses y cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y tres tomada dios que no son los euros que te van a tocar ah qué bueno ahora se va a ver cuánto cumple vamos a celebrar más con la nona y la mujer digo hombre mario mario a ver si aparecen las señoras los móviles maite el mismo le cambió la funda la funda que yo quería una con correa y con la y medio corazón como te llamas a ver si no es una persona de mi mamá con lo que es tu mamá me dices que la quieres tú con los perros venga regalo, regalo 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 regali no está duro es blandito es blandito disfrútalo disfruta disfruta la fruta disfruta la fruta ya veo cosas verdes y negras te ha gustado los verdes y negras hombre ahí tienes dos, una de cada una con mi camiseta no podía pues mira la otra también te va a molar mucho pero la otra va a molar más creo yo mira, mira que buena por delante y por detrás que no para ni ay que buena, que chula completa con toda la letra muchas gracias eso lo habéis quitado en los 90 que habéis que poner en el festival la de Chimo Goyo no, esta esta, esta uno que no parece ni el número ninguno dos que chulo que chulo si, si, si no dudas te han gustado no? mucho que chulo acercamos arantxa el jujá original el jujá porque no te puedes hacerse por detrás y luego te puedes sacar por delante el jujá el juzga original a los 90 de burguesa para que nunca se te olvide no esta duro ya esta? grabando? disfrutalo disfruta si me quito ya disfruta la puta disfruta la puta ya veo cosas verdes y negras te ha gustado eh? los verdes y negras ahi tienes dos, una de cada una mi camiseta juja no podia la lata tambien te va a molar mucho pero la lata te va a molar mas tiro yo mira para que buena que chula completa con toda la letra muchas gracias para el proximo concierto en el comentario que la quiera haber puesto en el festival esta uno uno para el proximo concierto que chulo que chulo si 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 te han gustado no? mucho que chulo acercamos a la lata y esta es el juhuja el juhuja el juhuja porque no te puedes hacer por detras y luego te puedes hacer por delante el juhuja el juhuja original para que nunca te falte el chimobayers en tu vida que guapo el chimobayers el chimobayers hostia ya estaba con los cartelitos y ese miedo me da nada para que nunca te haces tus ganas de divertirte si quieres tu sony eh javier y denis acaban de quitarlo este es el servizculo del papel jajajajajajajajaja ve por aqui sobre y comerlo y la cosa no que no se come si me hay que ayudar a abrirlo rike y el gana rike y el gana rike y el gana una cervecita es un para cuando te vayas a la fiesta ¡Aaah! ¡Te la llevas el micro! ¿Y con esto qué? Ah, ¿para hacer el nublaje? ¡Karaoke! 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 Pone la música del móvil ahí y cantar. ¿En serio? Sí. Una vez la tenía rosa. ¡Hostia! Yo tenía... ¡Para cargar! ¡Para cargar! Lo tienes que tener por ahí el car... Ah, está aquí abajo. ¡Ah! Y llevas también para meterle lectores. Eso de tarjetas para música y demás. ¡Claro! Los aquí arriba con el móvil, con el nubu... Aquí arriba lo puedes entender, ¿no? ¡Hala, cántate algo, chaty! ¡Ah! ¿Qué tienes que mantener presionado? Es una bluetooth device... Ahí está. ¡Hala! ¡Dinos algo por ahí! ¡Hu-ha! 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 ¿Le puedes quitar eso también? Sí, le puedes quitar el eco. La reverberación. El eco. Sí, supongo que hay que estudiarlo. Es que yo tenía un azul. Yo tenía un azul. ¡Pepo! 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 ¿Eso qué es? ¡Pepo! La pepo se lo quiere comer. ¡Pepo! Es que sigue... ¡Así sí! ¡Así sí! ¡A-Así sí! ¡A-Ahora sí! ¡No! ¡Así! ¡No! ¡Si! ¡Sigue saliendo el eco! ¡Pero hay una de esas que puedes quitarle el eco! ¡Ahora! ¡Sigue! No sé. Se da algún montón de esos de por ahí. Es que estos son nex... Pero esto es para... ¡Tres! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fui contigo! ¡Claro! ¡Entonces yo no tengo ni idea! ¡Fuiste! ¡Fuiste conmigo! ¡No! ¡Ellos no lo saben! ¡Yo sí! ¡Si tú lo sabes! ¡Pero ellos no! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Nadie lo sabe! ¡Aira! ¡Acércate a ver la cara de Nuevi! ¡Vamos a ver la cara! ¡Te lo voy a dar! ¡Quietita! ¡Ya estás poniendo la cara! ¡Me lo hagas tú! ¡Me lo hagas tú! ¡Me lo hagas aquí! ¡Me lo has quitado porfa! ¿Qué será esto? ¡A ver! ¡Ostras! ¡Aunque parece que no! ¡Está bien! ¡No está tocado! ¡Diga, hombre! ¡Si no, no lo meto a mí! ¡Esperate! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Mi dignidad! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es eso! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Mi dignidad! ¡Mi lucha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! ¡La podré leer! ¡Hostia! ¡Si ves la fuerza! ¡Sí! ¡Si ves la fuerza! ¡Si! ¡Si! ¡Es un coñazo! Lo mal que estaba, eh! ¡Que son ideas! ¡Eh! ¡Aquí está la mente de Gil! ¡Yo lo tengo en PDF en el móvil! Y... ¡No hay Dios que lo coja por ninguna parte! ¡Pasamente bien! ¡La cajita es similar! ¡Pasamente bien! ¡La cajita es similar! ¡Pasamente bien! ¡Pasamente bien! ¡Pasamente bien! ¡Pasas bien! ¡Mira y mis zapatillas! ¡Vale! ¡Muchas gracias, Erron! ¡Gracias! ¡Yo! ¡Muchas! ¡Me ha pasado mucho! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡La chica de la tienda! ¡Dice eso! ¡Y me quedo! ¡Canses tus ganas de divertirte! Te quieren tus obis David de Nice A ver gente Se viscura el papel Jajajajajaj Cepo lo quiso y como Jajajajaj Cepo que no? Que no se come No hay que ayudar a verlo Enrique Enrique ya A ver Una cervecita Es un micro de karaoke Para cuando te vayas a la fiesta Para que nos cantes Y con esto que hago? Ah para hacer el nublaje El karaoke Si y además puedes poner la música del móvil ahí y cantar Todos juntos Si la luna vez lo tenia rosa Ostia Eso es para cargarlo Tienes que tener por ahí el car Hasta aquí abajo Ahí abajo Y lleva también para meterle lector De eso de tarjetas para música y demás Lo sincronizas con el móvil Con el bluetooth Aquí arriba lo puedes encender Pero manténlo pulsado Que tienes que mantenerlo No Dinos algo por ahí Jajajajaj Jajajaj 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 Ahora si No Si Sigue saliendo el eco Pero hay una de esos que puedes quitar el eco Ahora Sigue No se Si hay algún botón de esos de por ahí Es que estos son nex Pero esto es para grabar Grabar No Grabar Escanear A A A Pues en este no se Pero yo tenía que esto que si quieres podías quitar lo del eco Me acuerdo que... No movemos los dos Jajajaj Tres Lo mismo pero al revés Cuatro Me voy a la barra un rato Cinco Bailo brinco y Seis No me ves Siete Que nadie se siente Entende Ocho Me voy de vareta 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 Nueves dos se mueve y Diez Muevas otra vez Y contigo? Raro Entonces ellos no tienen ni idea Ay Fuiste conmigo No Ellos no lo saben Si Si tu lo sabes pero ellos no Yo lo se Yo lo se Nadie lo sabe Acercate a ver la cara de Noemi Vamos a ver la cara A ver Noemi Venga a ver la cara Me la voy a dar yo Ya estas poniendo la cara así que Me la voy a dar tu La pone aquí No se lo he quitado porfa Que sera esto A ver Ostras Aunque parezca que no Esta bien No esta tocado Si hombre si no no lo meto ahi La caja se la acabo Me ha costado La biografia de Chimo Bayo Me ha costado Mi dignidad A ver a ver a ver Que es eso Que bueno Mi dignidad Mi lucha Que bueno Lo podre leer Lo podre leer Y verla Sin tener que verlo en pdf Tigo es un coñazo Te íbamos a estar Ay muchas gracias Muy chulo El libro de Adolf Hitler Aquí lo voy a poner el símbolo de Vox también Hombre Claro, claro Faltaba menos La biblia de Vox La chica de la tienda Porque se me quedo con una cara Porque es que le compre a Calla Los libros de Headstopper Y luego puse ese encima Y este de regalo Lo raro es que le hayas podido conseguir No Escucha Tú sabes lo guapo Poner libros de gays Y de repente poner Sí La cara de la chica Cuando me puse la de lo gay Me puso cara en plan de Ay un chico tal Y este de regalo fue como Es decir Un gay gilderiano Que la foto es la que más favorecido Esa es de todas las que he visto Escucha No me lo dejes cerca Por la noche Que luego se pone caliente Y tiene sueños húmedos Escucha Aquí está guapo Con lo feo que es Noemí No, no, sí, sí A ver Sin envidias Mandada desde correo Casa de Dipepo Casa Dipepo Dipepo Feliz Y mira, mira que te va a gustar Dodo Nosotras Modo Amon Ah ¿Eso es lo mejor? Y un calvo Y un calvo Y un calvo Y un calvo Y el papa El ataque ahora Ah, sí, este Se miras sola ¿Este lo dibuja tú? No por qué Ay que bonito El vídeo Intentaré espantar a virus y los primeros que nadie están maticados Y los primeros que se llame Como Que ponga de pie el cilindro Ha sido una espalada Y pondrá una cara de miedo Pepo Hawaiana ¿Pero yo estoy grabando? Yo sí Este es un dibujo de Ramayakane Sí, yo lo he visto Muy bonito que ha hecho Ramayakane Me costó mucho Sigue leyendo el libro Es que a mí vino a enseñarme La semana pasada Ayuda a mí, a esto no sé a mí ¿Ah no? No No, porque va pegando Yoga, ah que es un... Yoga cerro Me salió un poco Y este quién es, qué le pasa Yo no sé Yo no sé Vete do do Calidad 4K Os 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 Hombre Chimabayo no podía faltar No dudas No dudas Espero que Chimabayo saque una dedicación A una canción sobre Un mazapán Me ha costado 5k Un mazapán Adán Chimabayo Un mazapán Chimabayo Chimabayo no voy... Chimabayo no no pyst Chimabayo no no pyst Chimabayo no no pyst Chimabayo no no pyst Puse otra cosa Feliz cumple Mazapán, Aranchi, Vico ¿Qué es Vico? Lo pone Vico, pone rico Mazapán rico Cuartito Muy chulo Muy chulo, me ha gustado mucho No me falta nada Ramacari de Chivo Bayo